Santo Espíritu de Dios Te necesito muy dentro de mi corazón Quiero sentir tus caricias cual llama encendida Envuélveme con el gozo de tu salvación Espíritu Santo Inunda mi vida con tu bendición Quiero sentirte igual sangre en mis venas Como los latidos de mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Derrama el aceite de tu santa unción Ven, transfórmame en un vaso nuevo Hazme un instrumento para ti, Señor Espíritu Santo Inunda mi vida con tu bendición Quiero sentirte igual sangre en mis venas Como los latidos de mi corazón Espíritu Santo Derrama el aceite de tu santa unción Ven, transfórmame en un vaso nuevo Hazme un instrumento para ti, Señor Santo Espíritu de Dios Tú eres la luz divina Eres la luz divina Eres la fuerza de mi alma y de mi corazón Eres el amor que llena mi ser de alegría Eres manantial de vida, tú eres mi pasión Espíritu Santo Espíritu Santo Inunda mi vida con tu bendición Quiero sentirte igual sangre en mis venas Como los latidos de mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Derrama el aceite de tu santa unción Ven, transfórmame en un vaso nuevo Hazme un instrumento para ti, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Inunda mi vida con tu bendición Quiero sentirte igual sangre en mis venas Como los latidos de mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Derrama el aceite de tu santa unción Ven, transfórmame en un vaso nuevo Es mi instrumento para ti, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo